Con un emotivo homenaje fue recibido hoy Julio Gil Barros, el primer rey de la piquera infantil. La comunidad educativa del Colegio Seminario San Pedro Claver preparó un recibimiento para el talentoso bercedor barranqueño. Pues me siento excelente por la bienvenida al colegio, fue una bienvenida, yo no me esperaba que iba a bercear aquí, fue una bienvenida excelente. Al ritmo del acordeón y de los buenos versos, estudiantes de primaria y bachillerato vibraron con la presentación del artista que reinó en la versión número 51 del Festival de la Leyenda Vallenata realizado en Valle de Upar. Pues bien, mi papá lo hizo bien y sí dejamos los elogios de un momento a otro y después terminamos, pero estuvo chévere la presentación aquí. Para la familia del pequeño Julio es motivo de orgullo resaltar el triunfo del niño y a su vez agradecen el gesto de la institución educativa. Excelente porque es un recibimiento caluroso el que nos dio Barranca Bermeja por medio del Colegio Seminario. No pensábamos que fuera a tener así trascendencia como la que recibimos, pero es el calor de la gente de Barranca Bermeja. Eso es lo que nos diferencia a los que son de Barranca Bermeja a diferencia de las otras regiones del país. Ahora el Rey de la Picaria Infantil continuará preparándose para los nuevos retos que se avecinan. Y lo que se viene ahora es el sexto Festival Nacional de la Piqueria que se va a llevar a cabo en el Parque Ecológico del Barrio El Cincuentenario en el mes de junio. El primero, dos y tres de junio y ocho días después se va a llevar a cabo el segundo festivalito en el Centro Comercial San Silvestre. El pequeño Julio Gil continuará aprendiendo de la mano de su tío Andrés Barros, el doblemente rey de la piqueria. ¡Gracias!